Hola que tal, bienvenidos aquí a su canal y viejos estamos viendo ya aquí los desafíos de sindicato en el cual se maneja una moto Rogue en desvío, derrape, bidones, baldíos y puente de bahía Aquí tenemos los tres puntos, vamos a ir primeramente a este de aquí, vale, en el cual pues nos vamos a tratar de ir, me imagino que por el puentecito Así que ya tenemos la moto, la moto la pueden conseguir en alguna gasolinera o literalmente en cualquier ciudad Mira por ejemplo aquí ya encontramos otra moto de estas, me la voy a llevar porque seguramente va a tener más gasolina Entonces realmente el tema de las motos las encuentras facilito, lo malo es que estas no corren tan padre en tierra Entonces tiene que ser casi casi puro asfalto Nada más esperenme porque necesitamos ir a la siguiente que se irá justo por aquí De hecho nos podemos ir casi por todo el camino, vamos a ver si podemos llegar antes de que nos eliminemos muchachos Así que vamos a darle prisa, recuerden como siempre suscribirse, activar su campanita de notificaciones Y revisar todo el contenido porque vamos a estar haciendo todos los desafíos semanales Todas las novedades que hay aquí pues en la nueva temporada y mucho más para que estén siempre atentos al canal Así que sobre esta misma carretera ya llevamos dos puntos de tres y vamos a marcar el tercero que se irá a llegar hasta esta zona Vale, vamos a darle rápido muchachos, vamos a darle marcha para seguir haciendo aquí los desafíos como siempre Lo bueno que tenemos ahí el bidón que nos va a ir dando literalmente bastante vida Así que pues bastante top, vamos a tratar de tomar un atajo por aquí Tratar de recortar un poco distancias porque eso está un poquito lejos en cuanto a metros Espérame tantito, déjenme nada más recargarme Ahí está, listo, continuemos, continuemos, continuemos Vale, estamos ya a 160 metros aproximadamente y ya como se dan cuenta cuando vamos sobre tierra esto va mucho más lento Pero tranquilitos, vale, vamos por acá arribita Y completamos el desafío, nice Jefe, aquí está Ah, tú eres la salvación de la que hablaba Evie El placer es todo tuyo Soy Thunder, dueño de restaurantes, emprendedor, lagarto fiestero y estrella local Antes de pasar a lo importante, tienes que impresionarme Consigue un arma y dispara los objetivos que coloque en las barras de deslizamiento Vale, así que hasta aquí llegamos con este desafío Nos vemos, fíjense y hasta la próxima No, 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 no